¡Bien, a bad, a bad, a bad, a bad, a bad, a bad, a bad... Yo Tio, da la bienvenida a... ¡Ambrosio! ¡Suscríbete! No te asustes Es la cara un poco rara, ¿no? De pollazos que me dan Las que te quedan, hijo de puta Que me den, que me den Me gusta Me encanta Vaya orco, ¿no? Me gusta Me encanta Peruano, métemela por el ano Te he dejado sin palabras, ¿eh? Piropazo De luego que los hay giliposas, pero no hay ninguno ¡Hazlo tú rápido! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hazme feliz! Por el coño, nena ¡Hazme feliz! todo.